Este lunes, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha visitado la Oficina de Información y Asesoramiento sobre el Brexit de la Línea de la Concepción, en Cádiz, que da respuesta a cuestiones planteadas por empresas y ciudadanos sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Allí ha destacado el potencial de la comarca del campo de Gibraltar para convertirse en el centro logístico de Andalucía para las exportaciones. Las exportaciones, la internacionalización de nuestras empresas, fundamentalmente también aquí en el campo de Gibraltar, tiene que ser un nuevo nicho a potenciar que sirva para generar nuevos empleos y nuevas riquezas en el campo de Gibraltar y en toda Andalucía. De esta forma ha explicado que la Junta de Andalucía trabaja en una estrategia para impulsar el comercio exterior y facilitar las inversiones en el sector logístico y portuario que permita reactivar la economía. Como decía, fuimos la primera comunidad autónoma de España en poner en marcha un plan de contingencia con 112 medidas sobre el Brexit, pero vamos a potenciar un sector clave que ha dado muchas alegrías en el último año y medio, que es la internacionalización de nuestras empresas, potenciar las exportaciones. En relación a la oficina de la línea de la Concepción, desde su apertura el pasado 11 de febrero ha realizado más de 10.000 gestiones, lo que para Bendodo demuestra que es una herramienta útil.